Yo te voy a grabar Yo te voy a grabar Yo te voy a grabar No te vas a ver Yo te voy a grabar 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 Buenos días chavalones ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde lo voy a grabar? Yo aquí en la mano lo voy a grabar A ver, tres espectadores ¿Cómo no? No 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 Lo de vaquinto del agua Empresario al mayoreo De dos, tres, con un, dos Tienzo de cortado Hago trueque con los gringos Que me envían papeles Franklin pintado Es un amigo mechudo Que me cae muy bien Es al cien más dorado Solo les quiero decir Que soy un buen mexicano Y al que se porta muy bien Justo brindo mi mano Yo tengo mi buen equipo Me gusta operar de forma silenciosa Me gusta la gente entera Y aún está cambiadora Y quien sea respetuosa Así se ganan los puntos Pero si hay talento Hay que cambiar la cosa El dinero es muy bonito Pero también peligroso Debes conocer la gente Con solo verla a los ojos Duele haber mucho malandro En revista embustero Que ofrece de todo Ruta material Contando con los del gobierno Y con quien desconobro Cuando ellos van Yo ya vengo Yendo el camino Conozco el negocio Ya me voy a despedir Yo daré mis generales Tampoco ningún apodo Mucho menos mis claves Por debaquito del agua El trueque con los gringos Sigo negociando Con mi camarada Frankie Me llevo muy bien Donde quiera que yo ando Sigo repartiendo fotos Del viejo vestudo Y me siguen sobrando Ahí quedamos Con el trueque Una que nos pidieron Hoy Si Dios quiere Nos la vamos a aventar Ahí en un jalecito Ahí está Mi compa de Luis Ángel En nombre de mi papá también Y el compa Maleno Que va llegando Que le pagaron la cobica Al viejo Pero ahí llegó Ándele pues Ahí volvemos Vamos a ver A ponernos de acuerdo Saludos para todos los que Saludos Hasta el rancho Daniel Lésele mi compa Dani Ciudad Obregón Saludos mi compa Hierro ahí andamos Amén 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 Gracias.